Doctor Reiche, nueva jornada de vacunación, en este caso en el centro polideportivo. Buenos días, sí, acá en este día bastante frío, por lo cierto, pero una gran noticia que tenemos varias vacunas, así que esperando la gente que venga a vacunarse, mayores de 60 o mayores de 18 con algún factor de riesgo. Exactamente. ¿Cuáles son factores de riesgo, doctor? Vamos a aprovechar para consultarle. Anoche le realicé la misma pregunta al doctor Darnino, porque en algún momento se señaló fuertemente y se sostiene todavía que, por ejemplo, la hipertensión no es un factor de riesgo, pero buscamos una respuesta siempre que es posible, porque hay mucha gente interesada en conocer también si eso no es un factor de riesgo, por ejemplo, la presión alta. Sí, sí, la presión alta ahora la estamos tomando como factor de riesgo. También la obesidad grada 1, que ya con un índice de masa corporal mayor de 30 ya entraría. Diabéticos, hipertensos, asmáticos, oncológicos, hay varios factores de riesgo cualquier, o personas con discapacidad también. ¿Y esta jornada también se ha invitado a los docentes que no han recibido la vacuna para que puedan recibir su dosis, no? Sí, hay varios docentes que no dan clase en Ramírez, pero viven en Ramírez. Claro. Entonces, que vengan con el carnet que son docentes, con el recibo de sueldo y son vacunados. Bien, perfecto. Doc, ¿qué porcentaje de la población se ha vacunado ya? Y hasta ahora más o menos hemos colocado unas 3.000 vacunas en Ramírez. Ahora tenemos varias vacunas, así que son todas AstraZeneca, cabe destacar. También vacunamos a embarazadas. Las embarazadas y los oncológicos las estamos vacunando con Sputnik, no con AstraZeneca. ¿Hay algún grupo que no puede vacunarse por algún motivo, doctor? No, los que se hayan vacunado para la gripe hace menos de 14 días, no se pueden vacunar todavía. Y que esté cruzando COVID o sea contacto estrecho de un positivo. En la jornada de hoy se están colocando en todos los casos primera dosis de AstraZeneca. Primera dosis de AstraZeneca, exactamente. Con la esperanza de muchos vecinos de que la segunda dosis se pueda aplicar más rápidamente que la Sputnik, porque hay faltantes de la segunda dosis. Y Sputnik estamos complicaditos. Ahora llegaron, pero 50 dosis nada más. Ya vacunamos a los que se vacunaron hace 3 meses. Y vamos en ese orden. Importante que la gente sepa que a la que se vacuna hoy, que no se los va a llamar por teléfono porque es imposible, sino que vamos a publicar o en Canal 6, o en el Facebook del hospital, o en la página del hospital, o por las radios, que los que se vacunaron el 17 de junio serán vacunados tal fecha en tal lugar. Perfecto, porque la vacunación de hoy fue sin inscripción previa. Fue sin inscripción, mientras que sea mayor de 60 o mayor de 18 con algún factor de riesgo, con un certificado médico. Si tiene que venir, tiene que venir con el documento para corroborar el domicilio y el certificado médico que indique que es el factor de riesgo. Doctor, y teniendo en cuenta que no se los va a llamar telefónicamente ni por mensaje a quienes hoy se están vacunando, ¿cuánto tiempo debe pasar entre la primera dosis y la segunda? Para que estén atentos y esperando justamente la nueva convocatoria. Tres meses. A los tres meses se los va a empezar a llamar si llega a las dosis. Pero por lo menos tres meses. Así que no se angustien porque hay mucha gente que ya a los 21 días empieza a llamar, a preguntar, a consultar por la segunda dosis. Hasta tres meses se puede estar tranquilamente. ¿Cuántas dosis tienen previstas en la jornada de hoy? Y hoy tenemos como 600 dosis. El lunes colocamos 200, que lo hicimos en el hospital. Ayer se vacunaron solo embarazadas, que se las estuvo llamando. Es importante si se los llama que concurran, porque ayer se llamaron embarazadas y algunas no fueron y una vez que se abre el frasquito que trae cinco dosis hay que colocarla. Entonces tuvimos que andar llamando gente con factores de riesgo que, bueno, que gracias a ellos fueron y las colocamos para no descartarlas. ¿Embarazadas en cualquier mes de gestación? Sí, sí, en cualquier mes. No hay problema. Perfecto. Vamos a recordar que AstraZeneca es de más fácil aplicación porque no requiere tanto frío como las puras. Exactamente, es como una vacuna de la gripe. Se guarda en una heladera y se puede guardar en una conservadora con refrigerante, no hay problema. ¿Alguna recomendación anterior y posterior a la vacuna, doctor? Y anterior que tomen paracetamol, que puede comenzar un día antes o el mismo día, y después por dos o tres días tomar paracetamol. Y bueno, ante cualquier síntoma, pueden tener fiebre, pueden tener dolores normales, depende de cada organismo, pero si persisten por tres días o cuatro, consultar al médico. ¿Cómo está siendo esta jornada en cuanto a cantidad de personas que están acercándose al polioporto? Muy bien, hoy temprano había bastante gente, vacunamos 130, 140 personas ya lo que va de la mañana, así que bien, yo creo que ahora después del mediodía va a venir más gente, cuando salga de trabajar se acercará seguramente más gente. ¿Mayoría jóvenes de más de 18 o mayores de 60, los que han visto hasta el momento? No, variados, había varias personas jóvenes con factores de riesgo y personas de 60 también. No, no bien, convengamos que en los mayores de 60 ya fueron vacunados varios que fuimos llamando, así que quedan algunos que no se notaron que no los llamamos o que los llamamos y no atendieron o pusieron mal el teléfono. Bueno, se decidió hacer esta jornada así, masiva, porque es casi imposible llamar a tanta gente, por teléfono es un trabajo, estaban hasta las 11, 12 de la noche y ya la gente no te atiende o no conoce el teléfono y desconfía porque hay muchas estafas telefónicas y es entendible. Así que, bueno, el miércoles que viene vamos a hacer de nuevo, si nos quedan dosis, que seguramente que sí, la misma convocatoria, tal vez acá, así que, porque la verdad que estuvo bien organizado y estamos trabajando bien. Para poder liberarlo, porque usted tiene que atender a sus pacientes, ya vamos a hablar con el intendente, ¿con qué frecuencia están llegando las dosis a la ciudad de Ramírez? Entonces, días atrás usted me dijo que cuando es necesario usted mismo va a Diamante para buscar la vacuna, ¿no? No, ahora están llegando con más frecuencia, así que creería que va a seguir así, están llegando de 200, de 300, o llegó 400 un día, y ya antes teníamos que llamar pidiendo y ahora nos llaman y nos dicen, vengan a buscar y vamos a buscar. Se ha regularizado un poco y creo que a medida que pase el tiempo van a ir llegando más vacunas. Bien. Próximo paso, una vez que finalice la vacunación a mayores de 18 con factores de riesgo, que sería esa población en general. Y la población mayor de 18 sin factores de riesgo, que sería lo que estarían faltando. Yo creo que no va a pasar, entre julio y agosto ya estaríamos vacunando a ese rango etario. ¿Hay países donde ya se está vacunando a niños también, doctor? Sí, acá todavía no, menores de 18 todavía no nos habilitan. ¿Es una vacuna diferente para los chicos? No, 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 es la misma, sino que la han habilitado. Claro, claro. Bueno, Sebastián, lo libero porque sé que tiene sus ocupaciones. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Y hablamos con el Intendente ahora también para pedirle una reflexión en esta jornada tan importante. Con esto que es una gesta prácticamente, Gustavo, ¿no? Vacunar masivamente a la población de Ramírez para que estemos protegidos. Sí, la verdad que un día de felicidad. Hay otros días que han sucedido así. Bueno, hoy lo estamos haciendo acá en el Centro Polideportivo Municipal, en un trabajo integrado con el hospital y el Centro de Salud de Vaperón. Y bueno, nosotros poniendo a disposición las instalaciones, el equipo médico y técnico del Centro de Salud, también personal acá de la Dirección de Deportes, que organizó para que estén todos los detalles resueltos, como para que la gente se pueda vacunar con agilidad y protegiendo la salud sobre todo. Así que un día muy, a pesar de que es gris, un día muy feliz. Y como dijo el doctor Rachel, se ha normalizado y está ingresando de manera regular dosis, con lo cual tenemos un panorama. Todos hemos dicho que la solución es la vacunación a la pandemia. Bueno, eso se está logrando. Así que bueno, es un trabajo integrado entre los distintos gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal. Y bueno, lo bueno es que estamos trabajando todos en el mismo sentido para cuidar la salud de la población, de los ramirenses. Y Valesta, acá lo que usted recién comentó, así al pasar, que nosotros anunciamos la pasada semana, cuando nos visitó el doctor Donino, la colaboración mutua entre el Centro de Salud de Eva Perón y el Hospital Nuestra Ciudad de Luján, que presta personal justamente, de hecho, esta mañana todas las atenciones se han reprogramado para horas de la tarde en el Centro de Salud, para que las vacunadoras, por ejemplo, puedan estar trabajando aquí en el Polideportivo. Sí, sí, realmente. Bueno, esa es la obligación que tenemos, de trabajar los distintos estamentos públicos para atender la necesidad de la población de Ramire. Y bueno, en esto, obviamente, el trabajo del hospital ha sido destacado y ha sido el que ha estado en el frente de batalla. Nosotros desde la municipalidad y con el Centro de Salud acompañando, y como lo hemos dicho siempre, desde el COES, trabajando articuladamente, a veces con posición distinta y con diferencia, porque es lógico que así sea, pero siempre teniendo un norte que es el de cuidar la salud de la población de Ramírez. Claro. Y el municipio tiene una responsabilidad importante, usted es el máximo dirigente político de la ciudad en este momento, y su responsabilidad es que la población de Ramírez, en lo posible, permanezca sana, ¿no? Entonces es una responsabilidad y un enorme desafío también, ¿no? Sí, sí, bueno. Tenemos la responsabilidad de representar a todos los ramirenses y hemos hecho lo que está a nuestro alcance para que la salud sea preservada, pero sin duda contar con la cantidad adecuada de dosis es la solución definitiva a este gran problema que hemos tenido la comunidad, digamos, lo que ha tenido a nivel mundial. Y bueno, esto se está logrando y realmente estar tranquilo, ya que nuestros adultos mayores, nuestras personas de más de 60 años, la gente que tiene problemas o riesgos en su salud, esté vacunada, nos lleva a tranquilidad a todos. Porque todos, de alguna manera, tendremos algún pariente, algún conocido, un amigo que está con la necesidad de vacunarse y poder acceder al servicio de salud es lo más importante que tenemos hoy. ¿Usted se vacunó, Gustavo? No, yo no me vacuné todavía. Bueno, ahora dijo el doctor Rachel que los que somos hipertensos no podemos vacunar, así que, bueno, voy a pedir mi certificado médico y seguramente en el día de hoy me voy a vacunar. Pero es una tranquilidad que las personas mayores de 60 ya se hayan prácticamente vacunado en su totalidad, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, mi mamá se vacunó ya con las dos dos y tenemos conocidos, bueno, todos tenemos a nuestros padres, a nuestros conocidos, bueno, pasaste por un mal momento, pero los que pudieron acceder a la vacuna y darnos esa tranquilidad de que están cubiertos, digamos, del riesgo de enfermarse y si se enferman, digamos, de tener su defensa, es una satisfacción enorme, no tiene precio eso. Claro. Para no volver a épocas recientes, pasadas, de desesperación en el hospital de no conseguir camas para pacientes graves, ¿no? Eso es desesperante. Todavía nos afamos, estamos todavía transitando una época complicada, pero Dios quiera que esta sea la solución porque es la única herramienta que tenemos hasta el momento de la vacuna. Exactamente, no es para bajar los brazos. No, no, hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose, usando el tapabocas. Todavía vemos en Ramírez que usamos el tapabocas malas. No se usa así, no se usa tapando nariz, boca y mentón. Tener el alcohol en gel o el 70-30 a disposición, a mano, y mantener distanciamiento, eso es básico, elemental. Así que si nos cuidamos y nos vamos vacunando, seguramente vamos a lograr la inmunidad en poco tiempo. Y claro, y que no haya que cerrar más comercio, con el consecuente perjuicio económico que esto ya ha provocado el año pasado, o para que los chicos puedan seguir asistiendo a las escuelas, que tanto lo necesitan, porque este ha sido un daño colateral también, ¿no? La falta de clases presenciales el año pasado. Lo están viendo los docentes hoy, que están recibiendo en segundo grado a chicos de primero que no han tenido, por ejemplo, los primeros conocimientos en lectoescritura. Es grave realmente lo que está sucediendo en este sentido, ¿no? Sí, el daño ha sido enorme, es invaluable. Es cierto, y hay que reconocer que el sector docente, el trabajador docente hizo lo posible y lo imposible para que los chicos aprendan, a una costa incluso de recursos propios, digamos, de ayudar con sus ingresos para que los chicos puedan acceder al conocimiento, pero ayer lo dijo el gobernador y coincido totalmente, la presenciabilidad no es irreemplazable. Entonces, los chicos tienen que estar en la escuela, tienen que tener sus horarios, su orden. Yo lo veo en mi casa, cuando tenés escuela tenés horario y cuando estábamos en un sistema virtual, bueno, la verdad que se desorganiza todo el grupo familiar y es muy complicado. Y sobre todo para los papás que tienen que salir a trabajar y que por ahí no tienen con quién dejar los chicos. Entonces, es un inconveniente muy grande. La verdad que estamos muy contentos y felices que haya clase. Y agradezco y agradecemos de la gestión a todos los docentes que ponen su esfuerzo para que lo... Aún sabiendo de las dificultades, de los problemas salariales, de todo lo que uno sabe, se agradece mucho y siempre al docente que da clase y ayuda a que esta sociedad pueda seguir evolucionando. Sin los chicos con educación y preparación, no hay futuro. Totalmente. Y se estima que la vacunación va a finalizar en el mes de septiembre, quizás aquí antes, en la ciudad de Ramírez, porque va a muy buen ritmo, como decía el doctor Reiche, porque en septiembre hay elecciones también, intendente, ¿no? Sí. Ese es otro tema en el que el municipio tiene una alta responsabilidad, también cuidar a los vecinos de esta ciudad en ese momento que quizás haya alguna aglomeración en el momento de votar, ¿no? Sí, bueno, para eso nosotros estamos pidiendo que se amplíen la cantidad de escuelas para evitar que haya, digamos, mayor concurrencia en las habituales. Pero bueno, como todos otros actos y hechos de la realidad, las elecciones se tienen que hacer y tenemos que ser cuidadosos y ordenados para que el acto eleccionario se pueda desarrollar con normalidad. Es una actividad más de los seres humanos que tenemos que llevar adelante, así como habitualmente trabajamos, vamos a la escuela, concurrimos a nuestros lugares laborales. Este es un acto más que lo vamos a saber llevar adelante bien, con cuidado. Vamos a tomar todas las medidas del caso para que la gente no se vaya a enfermar por cumplir con una obligación como ir a votar. Bien. Así que cuidándonos, entonces, este es el mensaje final para que las actividades, los talleres, las actividades deportivas, los comercios, los restaurantes, todos, las iglesias, para que todos puedan seguir desarrollando sus actividades como hasta ahora. Aparentemente ha dado algún resultado también el cierre parcial de hace algunos días, nos decía el doctor Rechel que ha mejorado mucho la situación de nuestro hospital, pero ahora sí es responsabilidad de todos, como venimos diciendo siempre, para que después del 25 que termina el actual decreto no haya un nuevo decreto que vuelva a restringir todo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esta situación, de la responsabilidad de todos. Sí, yo estimo y la mirada nuestra de la ciudad de Ramírez que tenemos que mantener la normalidad, hay que hacer el esfuerzo para que nuestra actividad comercial, industrial y de servicio sea lo más normal posible. Para eso tenemos que seguir cuidándonos y seguramente sobre el fin de año estaremos dando ya la vuelta a esta página dolorosa, dura que nos tocó y sobre todo pensando en las familias, en aquellos ramirenses que fallecieron y que hoy generan mucho dolor en muchas familias y conocidos, porque somos todos muy conocidos en la localidad, que han pasado por malos momentos y que, bueno, a ellos también un saludo muy afectuoso por el mal momento. Bueno, vos sos uno de ellos. Muchas gracias.